Busca Chely ser candidato de Morena en el proceso electoral 2021 José Luis Sánchez Solá, el Chelys, busca ser candidato de Morena en el proceso electoral de 2021. Ya figuras del fútbol como Adolfo Bautista y Jorge Campos contenderán por una diputación federal por el PES. Ahora el ex técnico de la franja y analista de ESPN también quiere un puesto como servidor público de acuerdo con el diario Cambio. El rotativo señaló que Morena busca candidatear al Chelys para enfrentar la alianza Práin-RD. Aún se desconoce el cargo que buscaría Sánchez Solá, pero el mismo cambio señala que iría por un puesto en el Congreso poblano. El director técnico siempre ha estado ligado a la política. En 2009 encabezó las campañas del PRI en Puebla. Su imán con la gente puede ser un buen gancho electoral, forma que ha dado resultados con gente como Cuauhtémoc Blanco en Morelos o Manuel Negrete en la alcaldía de Coyoacán. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.